Nosotras hicimos una selección Las firmas con las que trabajamos son de diseño italiano en su mayoría aunque también tenemos diseño español Hay algunas cosas de Dinamarca y algunas cosas alemanas también Tenemos un stock bastante amplio pero trabajamos con un pequeño almacén y todo también es de entrega muy rápida Puede pasar una entrega por catálogo se puede hacer, puede durar un mes aproximadamente la entrega ¡Suscríbete al canal!